Hoy es un día que quedará en la historia de Brawl Stars Llega un brawler que podría ser parte de los chicos rebeldes del fondo Y está listo para hacerle bullying a los demás Shade, o Shade, no sé cómo carajo se dice Es un brawler que atraviesa paredes y que se mueva a la velocidad de la luz No sé si estamos realmente listos para enfrentar a este nuevo brawler Pero hoy lo voy a comprar y lo pondré a prueba Y me propuse un reto muy difícil ya que voy a cronometrar cuánto tardo en subirlo de 0 copas a 2000 Mi objetivo es subirlo en menos de un día así que vamos a ver si lo logro Una vez dicho eso, empecemos Esperen, esperen, esperen Antes de empezar quiero agradecer a todos estos muchachos que están usando el código NUK en la tienda Si quieren aparecer en un próximo video ya saben que código usar Bueno gente ya estamos dentro del juego Perdón mi cara de dormido Pasa que son literalmente las 4 de la madrugada No dormí un carajo Ya salió un nuevo brawler en la tienda Vamos a comprarlo, 15 dólares no me parece tan caro la verdad Pero antes gente no se olviden de usar ese código NUK en la tienda que se agradece muchísimo Ahí lo tenemos Brawler ya de asesino Fantasmita Nos vamos a quitar la duda de si está tan roto como dicen Y me viene con un emotecito bailando Lo tenemos nivel 1 así que vamos a subirlo de nivel lo más rápido posible La verdad que no sé muy bien cuál gache de estar puedo usar Pero voy a comprar todas Ya lo tenemos al compañero o compañera La verdad que no sé si es hombre o mujer Es un fantasma Brawler maxiado Vamos a ver si podemos ser uno de los primeros del mundo en subirlo ¿Tenemos todo listo? Vamos a partida Bueno gente tenemos primera partida Y me acabo de dar cuenta que me olvidé de poner el cronómetro Así que después de esta partida lo pongo Metemos 1 a 0 muy rápido Y vamos a tirar la primer ulti Vamos a empezar a atravesar paredes Oh No, 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 no Mirá lo que corro amigo Amigo soy el rayo McQueen Corro rapidísimo Y ahora sí gente iniciamos el cronómetro Tardé 4 minutitos Así que cuando termine de subirlo Le vamos a agregar 4 minutos más Primera partida obviamente es muy fácil Así que vamos a subir unas paredes de copas Para que no deje de tocar contra bots Bueno gente tenemos partida Estamos por subir a las 300 copas Y no puedo creer lo fuerte que está el brawler Ya entendí todo En la primera partida yo me había olvidado Que este brawler atravesaba paredes con los básicos amigo Eso es un dato bastante curioso Y bastante fuerte también Tuki atravesamos esa pared Vamos a matar a la Colette Si me la pasas es gol Si me la pasas es gol Tuki metemos 1 a 0 Y me cambié de gadget Me puse el gadget que da más distancia con los básicos Fijate ahí la distancia que tengo Cachetada para el primo Tiramos una ulti Nos metemos otra vez las paredes Tuki No me pegás No me pegás Yo sí No me pegás Yo sí Tuki te mato Guarda Retrocedo Tira otra ulti Dale muchachos No me hagan larga la partida Que esto ya está ganado Se la pasamos al compañero Gol Salimos 3 a 0 Y subimos a las 300 copas En menos de... 28 minutos Gente tenemos partida Cambió el mapa lamentablemente Es un buen mapa para Jade Pero el otro tenía muchas más paredes Y era más fácil Tuve una partida muy complicada En este mapa En donde me abrieron todo Había un call Y empezó a retirar gadget Y romper todo Y casi casi perdemos Pero por el momento No hemos perdido ninguna partida Arrullamos al Dina Lo matamos Perfecto Dale Tic No me compliquen las cositas Tuki Cachetazo Lo aplaudimos Le aplaudimos toda la cara Y metemos ese 1 a 0 Y ahora vamos a tener una ulti Fiumbe Corremos como Rayo McQueen ¿Qué onda muchacho? ¿Qué onda muchacho? ¿Qué onda muchacho? Se fueron totalmente corridos Y metemos Che Corridos O sea Cuando digo corridos Es que lo corrimos Y lo matamos Lo matamos A eso me refiero Y gente Terminamos subiendo A la 750 Con racha de 59 Dale que no se pierden Y vamos una horita de push 1v1 contra un Jade Bueno 1v1 no Pero partida contra un Jade Yo le pegué Él me pegó Él me tiró gadget Yo le tiro gadget A casa Demostrando cuál es el mejor fantasma Esto no creo que sea gol Pero tenemos la presión Muchacho Mejor la pelotita por ahí Ah claro Él me está pegando desde antes Yo tiro una ulti Lo rusheamos al Reco Le pegamos al Col Dale dale Meta 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 Bien Acá hay que imponerse Hay que demostrar los rangos Cuidado Cuidado No ese Ay no 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 Ese gadget es muy bueno Ay pensé que me hacía la doble La triple Me confié Ok ahora tenemos que salir nosotros Matamos al Ricardo Arjona A casa Bien mi Edgar Vamos para adelante Cuidado con la ulti del Col Que se hace el vivillo Mi Edgar que se acaba de comer la pared De una manera Chao Colcito ¿Qué querés Col? ¿Qué buscas? Ah está abriendo el mapa Cualquiera Tengo la ulti Fionbe Chao fantasmita Falta Te falta bastante de muerto Para superarme Tengo años de fantasma por encima Amigos Estaremos a estelar Estelar 7 a 1 Y estamos cerca de las 1000 Quéntate un poquitito Ay como educo Ay como educo Insane bro Eduque núcleo duque Núcleo eduque Núcleo eduque Eduque núcleo eduque Ay como corre Como el rayo McQueen Ay che buena partida fue esa No lo puedo creer Ojo gente Siguiente partida Y nos sale Contra otro fantasmita Y he encontrado un bug Con el Brawler Que en realidad No sé si es un bug Que es básicamente Que a medida que vayas tirando Más ultis Vas a correr Mucho más rápido Obviamente correr no Porque es un fantasma Y no tiene piernas Pero entienden Se desplaza más rápido A medida que va tirando ultis Pero tiene que ser Ulti tras ulti O sea todo el tiempo Voy a ir tirando ulti Porque si no no cuenta Tuqui Tuqui A ver si lo podemos Hacer en esta partida Tenemos la presión No creo que Gastar ulti acá Vamos a meter el 1 a 0 Me voy a meter dentro del arco Por las dudas Y vamos a arrancar agresivo Con una ulti Tuqui Vamos para adelante Que onda con la kill Le tiramos un gache Nos salta arriba Nos salta arriba Pero estamos atrás de la Me está pegando atrás de la pared Ey pido el bar amigo No me podía pegar atrás de la pared Me está robando El Brawl Star Bro Me está robando Defendemos muchachos Defendemos Tranquilo que ahora salgo yo A este le tiramos un gache Lo mandamos al lobby A este también lo cacheteamos Y que onda gatito Que onda gatito Queremos un poquito de cachetada Tuqui Tuqui A casa Creo que puedo encarar Messi Creo que puedo encarar Messi Encara Messi Encara Messi Encara Messi Me robaron Como me están robando eso Debería haber sido gol Ven acá gato Ven acá Ven acá Me tengo que vengar Que hace el gato Tiene una ulti en la mitad de la nada Cachetada 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 Ahora si morite gato La pucha No se muere Tuqui Cacheteamos un poquitito A través de las paredes Matamos a uno Tuqui Guarda el gato Se me va a tirar arriba Se le tira a mi rico Pero tuqui Lo cacheteamos Y acá vamos a hacer así No me agarró el gato No el gato estaba pesadísimo Arrancamos con una ulti Dale que tenemos que defender Cachetada 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 Y a vos te meto un nalgazo Ay no había nadie No sabe No sabe que estoy acá Soy un fantasma No me ve Soy un fantasma No me ve Soy un fantasma No me ve Me vio Nalgazo para el gato Tuqui A casa Y 2 a 0 Y con esta partidita gente Ya alcanzamos Ni más ni menos Que las 1000 copas Lamentablemente Perdimos una partida Y perdimos la racha Pero vamos 2 horitas de push Con 2 horitas Llegamos a las 1000 copas Partida difícil gente Nos sale contra un mortis Una lili Y un ricardo montanero Un ricardo arjona El morti que se ve Que me tiene un poquitito de miedo Un gachetal rico Lo matamos Tuqui Nalgada para la lili También la matamos Se pasa que tiró Mi compañero Como que medio raro Yo creo que podría Llegado a meterme Pero tenemos la prensión No la perdamos Tuqui 3200 Acá nos metemos por acá Tuqui Y mirá me puedo meter Mirá donde me puedo meter Amigo Que es esto Che pero no vuelo para atrás Que? Que? Para para Tiró una ulti Por que no? Una vez que se me va la ulti Me quedo ahí? Que me va a quedar buggeado Toda la partida No entiendo No lo quiero averiguar Amigo Mirá si me quedo buggeado Y no puedo jugar A ver para 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 Por favor equipo No metan gol No metan gol No metan gol todavía No 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 Ah ok ok Vuelvo vuelvo Imagina quedarte ahí A fecal todo el tiempo Locura de brabler gente Con esta partida Ya subimos a las 1250 Que no se para que las grabo Si ya el rango 35 No existe más Pero bueno Tengo la costumbre Gente estamos en 1300 copas Me quedé sin equipo Así que pauso el contador Hasta que vuelva a conseguir otro Y por el momento Vamos 3 horitas O sea que subimos No se cuantas copas por hora Pero bueno Sáquen los calculos ahí Gente tenemos partida Una partida bastante importante Nos sale contra un surge Que le vamos a tirar un gadget Piumbex Nalgazo en la cola Y lo matamos Y a este cordero Lo vamos a rushear Bueno no me quiere defender Yo agarro la pelotita Y meto S1 a 0 rápidamente ¿Por qué importante? Se estarán preguntando Porque estamos Creo yo en la mitad del camino Porque si ganamos esta Subimos a las 1500 copas Guarda acá Uy estoy solo amigo Estoy solo Me voy a tirar la ulti Cachetazo para ese Cachetazo para este Cachetazo para acá Tiramos otra ulti Fíjense como corro Como el rayo Macwee No no Cuando tiras dos ultis seguidas Corre rapidísimo Imagínate si tiras Tres ultis seguidas amigo Te convertiré literalmente Colapinto 5 a 0 gente Con esta partida Subimos a ni más ni menos A las 1500 copas Gente tenemos partida Nos sale contra un Stu Un Mortis Y un Bus A ver ¿Qué podemos hacer contra el Stu? No le quiero dar básico Acá voy a tirar un gache Tuki le pegamos 3200 Y la Jackie se mete al arco Esto Esto es rápido Es así ¿Qué onda Stu? ¿Qué querés hacer? ¿Qué querés intentar contra mí? Acá tiro gache Tuki le pego Tira una ulti Pasa de largo Pum Y lo cagamos Gachetada Y amigo Esta partida me duró 0,2 segundos Y con esta nos consagramos Con 1700 copitas Gente El cronómetro marca 4 horas con 41 Tenemos partida gente Estoy viendo una partida Muy fácil Un Mortis Una BB Y un Tic Al Tic Lo arrullamos Le pegamos ahí Tuki Está un tiro Tiramos un gache Lo matamos Tiramos una ulti Que es innecesaria La verdad Tiraba a caer En ese último momento El Tic Pero claramente ¡Ay! La pelota La pelota ¡Ay! La pelota No entendí Por qué no agarra La pelota Pero mi equipo Metió gol Y arregló Me cagaba Boludo Estaba bugueada Esa pelota Estaba pegada Al piso Con pegamento Si no nos entiende ¿Qué onda está BB ¿Qué intenta? Le pegamos Atrás de la pared Tuki Y acá voy a tirar Una ulti Voy a arrullar A los muchachos Tiro un gache Dale BB ¿Qué querés? ¿Qué intentás? Tuki 2400 Tuki Nalgazo Y matamos Bien Vamos para adelante Vamos para adelante Dejamos la pelota Al compañero Y voy a tirar Una ulti por acá ¿Qué onda Tic? Tux Tux Dos básicos A vos También Tux Mira cómo escapa Al morti Qué miedo que me tiene Tiro otra ulti Rápido Un gachecito por ahí Guarda que queda la BB Otra ulti Para correr mucho más rápido Soy un rayo más cuenco Chao Posicionamos Con 1800 copas Solamente nos quedan 200 Y vamos Cinco horitas Muchachos Tenemos partida Nos sale contra un primo Un Surge Y un Ricardo Arjona Al Surge Le tiramos un gache Mira la vida que quedó No lo puedo creer Guarda guarda Vamos a retroceder No le queremos dar ese nivel 2 Y capaz que le tiro otro gache Para rematarlo ¿No? Tal que ahí Tuki Rematamos Matamos primo Tiro la ulti Guarda con el fantasma Tuki Cachetazo Amigos metí 3 cachetazos Tuki 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 Matamos a los 3 Metemos 1 a 0 Pero cuidado No nos confiemos Creo que le dieron nivel al Surge Primo tiene ulti ¿Te tirás amigo o no? Es que te tirás Y yo me desaparezco Tranquilo Tengo ulti Compañeros Claro 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 Yo desconcentro al primo Para que después Mis muchachos metan gol Totalmente planeado Y con esta partida Ya subimos a las 1900 copas Faltan las ultimas 100 Vamos en la horita Horita número 5 Con 40 minutos Casi 6 Me quedan 2 copas No lo puedo creer Que mala suerte que tengo Faltaría perder ahora Amigos Faltaría perder ahora Y me pego un tiro en la cabeza En mitad de directo Te lo juro Tenemos ultima partida Gente Bueno Todavía no cantemos victoria Pero podría ser tranquilamente La ultima partida Nos sale contra un Frank Un Mortis Al Mortis Le vamos a tirar un Gachon Mira como sale corriendo El chabón Tuki Dame la ulti Dame la ulti La tenemos Mastiflow No me trolees En la ultima partida Por favor Y suele la gol cantado Pero los tenemos encerrados Listo Adentro la pelota Adentro del arco Ahí La metemos por favor Gracias Arrancamos con ulti Full agresivos Que onda Que onda Que onda con los muchachos Vos Mortis Ay Se me esta leyando No quiero poner excusas Pero se me esta leyando Listo Tux Listo Otra ulti Venía dos años Y con esta partida Gente Nos consagramos Porque subimos Ni mas ni menos Que a 2000 Copas Hay que pausar Ya el contador En 6 horas y 38 minutos Logramos subir El compañero Shade Uno de los brawlers Mas rotos De la historia De Brawl Stars A 2000 Nos retiramos Top 3 del mundo La verdad que nada mal Desde ya le confirmo Que este brawler Va a romper el juego Así que prepárense deep N